Así celebraron en Culiacán desde el 14 de septiembre La independencia, el grito, así comenzaron las celebraciones de las fiestas patrias Hubo varios reportes en Culiacán, Sinaloa Sobre la presencia de personas que estaban echando disparos al aire Desde el mismo 14 de septiembre en diversas fiestas El 14, el 15, el 16 durante la madrugada Disparos, disparos al aire En redes sociales compartieron un sinfín de videos justo de este tipo de celebraciones Las autoridades informaron que estaban haciendo rondines Y que no encontraban a ninguno de los que estaban echando allí disparos al aire Independientemente además de lo que esto implica en cuestión de los permisos En cuestión de lo prohibido más que los permisos No hay permisos para echar tiros al aire También lo que representa en cuestión de la inseguridad Sobre lo que pueda representar una bala perdida Estas imágenes que estamos viendo forman parte de los operativos De las revisiones, de los rondines que hicieron las autoridades Justo pues para ver si es cierto Para dar con esas personas atendiendo todos estos reportes Y ocurrió, ocurrió finalmente algo La mañana de este jueves De este jueves 17 Bueno, ya estamos en viernes 18 de septiembre Pero sigo todavía, son las 0 horas con 9 minutos Pero bueno, esto ocurrió hace apenas unas horas De el jueves 17 de septiembre Estás viendo en pantalla imágenes de un operativo Entraron autoridades, fuerzas de diversos órdenes Municipales, estuvieron, formaron parte del operativo Estatales y federales Pero en específico, en específico quienes intervinieron Fueron el ejército, la guardia nacional y la policía estatal preventiva Están entrando a un fraccionamiento Y entraron, pues entraron sin permiso Obviamente esto fue parte de una De la atención de un llamado Por parte de varias personas Que aseguraron que había personas Echando disparos al aire Justo la mañana de este jueves En Culiacán Esto fue Las detonaciones las detectaron en el bulevar Pedro Infante Ingresaron a un fraccionamiento privado Llamado La Condesa Este lugar está muy cerca Donde se encuentra en el Congreso del Estado De Sinaloa Y realizaron este operativo ¿Qué ocurrió? Reportaron El secretario de Seguridad Pública del Estado Cristóbal Castañeda Reportó la detención de más de 10 personas De más de 10 personas Hay quienes aseguran que son 11 Otros se han quedado en el número 10 Dado la danza de cifras Es por eso que he mantenido Justo con el más de 10 Lo cual pueden ser 11 O pueden ser un millón Pero bueno Sabemos que al menos detuvieron a 10 personas Y fueron asegurados vehículos Fue asegurado armamento Cuando hicieron el operativo Cuando estaban buscando a las personas Y se inició una persecución No hubo un enfrentamiento tal cual Lo que hubo fue Estas personas que estaban haciendo disparos al aire Intentaron huir de las autoridades Y finalmente pues estas personas fueron detenidas Están investigando Pues a qué grupo delictivo pertenecen Qué más hay No cualquier No es normal No es común No es producto de la casualidad Encontrarse a 10 personas armadas Echando tiros al aire Es por ello que Pues de entrada Ya las mismas autoridades Presumen Que se trata de un grupo delictivo Por la capacidad de fuego Como para hacer este tipo De actividades Esto es lo que ocurrió Hace unas horas Después de una serie de celebraciones En Culiacán Echando tiros al aire Ha ocurrido otra cosa En el Estado de México Y que vaya que merece la pena La pena destacar Hace apenas unos días Te traje a este canal Un video sobre Cómo hubo un ataque A policías A policías en el Estado de México Y esto ocurrió en Villa Guerrero Te traje el video la semana pasada Fueron atacados Y hubo un También se dio un enfrentamiento En Villa Guerrero Estado de México Pero venía precedido De una serie de amenazas De un grupo delictivo Que las autoridades No dieron información De quién se trata De amenazas De un grupo delictivo Hacia la policía Hacia los agentes De la Fiscalía General Del Estado de México Que venía De una serie También Bueno de una emboscada A un convoy De la Guardia Nacional De elementos De la Fiscalía Estatal Del Ejército Vaya En resumidas cuentas En el Estado de México Están atacando A policías En el Estado de México Están atacando A agentes De la Fiscalía Estatal Y existen Diversos señalamientos De que han roto Desde la Fiscalía Estatal Pactos con la delincuencia Organizada Y creados Nuevos pactos Luego entonces Los delincuentes Que se han encargado De difundir Esto Este mensaje Afirman Que pues tienen Una Que tienen Diferencias Irreconciliables Con agentes De la Fiscalía Derivado de esto Hemos visto Una serie De agresiones A diversos Agentes No nada más De la Fiscalía Tanto de municipales Como en Villa Guerrero Como en esta ocasión Que te mostré La imagen Se trata De El municipio De Chapultepec Dos policías Municipales Fueron Encontrados Asesinados Justo En una Patrulla En este municipio Estaban Los agentes Resguardando Un inmueble Que Ha sido reportado Como gasolinería Con las reservas De que esté funcionando Bien Hay Hay ciertos Ciertos Datos Que Me han puesto A dudar De la Legalidad Con la que estaban Operando Pero bueno Un inmueble Que en donde Despachaban Combustible En donde se despachaba Gasolina Estaban Los agentes Justo En un camino De terracería Justo A un costado De este Inmueble El lugar Identificado Como gas Polar Justo En la entrada Del fraccionamiento Santa Teresa Cuando pues Fueron Fueron Atacados En ese mismo Punto Apenas Hace Unos Meses En abril Fueron También Agredidos Una mujer Y sus dos hijos La mujer Falleció Producto De la agresión Con arma de fuego Y los hijos Fueron Trasladados Al hospital Algo Está ocurriendo En Chapultepec En específico Pero también Algo está ocurriendo Con las policías Del Estado De México Y es por ello Que he considerado Que merece Especial atención Otra cosa Uno de los dos Policías Asesinados Un hombre Y una mujer El hombre Fue identificado Como Ex director De seguridad Pública Del municipio De San Mateo Atenco En la administración Pasada Pasó de ser El director De la policía De San Mateo Atenco Un municipio Conurbado Cercano A la capital Del Estado De México A Toluca A ser Un policía En Chapultepec Y bueno Están investigando Autoridades Si existiera Algún vínculo Entre su labor Como el directivo De San Mateo Atenco Son Ahí varias Cosas Lo que las autoridades Tienen que Investigar Tienen que resolver Ver de lo que Esté ocurriendo En el Estado De México Quiero hacer También énfasis En una serie De cosas Respecto Del contenido De este canal Quienes están Siguiendo esta transmisión Muchas gracias Por conectarse A esta hora Gracias por ahí Por el super chat A Félix Gómez Muchas gracias Por tu apoyo Félix De corazón Muchas gracias Quiero hacer una serie De precisiones Sobre el contenido Del caporal Para la gente Que se está sumando La gente Que no ha estado Al pendiente El caporal Es un proyecto Que genera Mucha información De diversas maneras Yo sé Que últimamente Has visto cambios En el contenido Del canal Del caporal En específico He estado hablando Más Sobre La actividad De la delincuencia Organizada En el país Existen muchos Muchos Elementos Por lo cual Sea así Pero Si quiero destacar Que no es el único Contenido Que genero Y no es El único Giro De contenido Que genero Te voy a Voy a enlistar Las maneras En las que se puede Tener Acceder al contenido Del caporal La diversificación Del contenido Y voy a Darte una opción Adicional Una opción Adicional Que lo tendremos Ya disponible Ya a la brevedad En el canal Del caporal No es Exclusivamente Información Relacionada Con inseguridad Es información Relacionada Con denuncias En el caso Por ejemplo De los policías Del estado De méxico Algo está Ocurriendo En el estado De méxico Y es justo Ese El punto Que quiero destacar No es hablar De dos homicidios Que son muy lamentables Por hablar De dos homicidios Si hiciera Videos sobre homicidios Exclusivamente Lamentablemente Tendría que hacer Muchos videos Cada día Por la situación En la que está El país Pero Es Hablar Sobre Situaciones Que traen Un contexto Y que hacen Más complejo El asunto En donde Siempre Voy a apuntar A la labor De las autoridades Es a ellas A quienes tenemos Que estar Vigilando Y nos compete Exigirles No a los delincuentes Obviamente Por diversos motivos No a los delincuentes Y porque A final de cuentas Nosotros Ponemos a las autoridades A nosotros Nos corresponde Exigir Y en el estado De méxico Necesitamos saber Que está Pasando Con los policías De denuncia No significa Que sean temas De seguridad Pública De denuncia Pueden ser Denuncias De casos De corrupción Escándalos De corrupción Como ha caracterizado Este canal Este canal Empezó Siendo de denuncia Aunque poco a poco Se convirtió En análisis político Pero He decidido Regresarlo Al tema De la denuncia Y Está el otro canal El caporal en vivo He pasado El análisis Político A ese Otro canal El caporal en vivo Te invito A que te suscribas Ahí está Seguramente Tú llegaste O muy probablemente Tú llegaste Viendo los análisis Del caporal Bueno Ese contenido Está En el caporal en vivo Te invito A que te suscribas Hay videos Y estoy Haciendo videos Todos los días En ese canal Entonces No es Limitar la oferta Sino es Ampliarla Porque he decidido Separar Los contenidos Muy sencillo El tema De denuncia Me interesa Que siga Siendo de denuncia Y El objetivo Es también Preparar el canal Secundario Para el análisis Político Porque se viene La elección Más grande De la historia De México Y no quiero Que un video Se confunda A los suscriptores Es decir Que tú llegues Porque quieres Análisis político Y encuentres Temas de seguridad Que tú llegues O de denuncia Que tú llegues Porque viste Temas de denuncia Y de pronto Te encuentres Un tema De análisis político Lamentablemente Youtube así funciona En donde Puede generar Confusión En los suscriptores Tengo que hacer Un ajuste Y tengo que decidir Que pasar A un canal Y que mantener En el otro Y esta ha sido La decisión Por eso es Análisis político Va al canal Secundario El Caporal En vivo Otra precisión Los videos De seguridad En específico En donde hablo De Pues como el caso De los homicidios En el Estado de México No me generan Ningún ingreso No Youtube No permite Generar ingresos Por el La situación De De Lo Quizás Lo Lamentable Lo estruendoso Que pueda sonar El hecho de decir Te tuvieron a 10 A 10 personas armadas Pues no La La intención De mantener Los temas de denuncia En este canal No es El económico Simplemente es Porque no Lejos de Generar ingresos Pues en realidad Estoy trabajando Sin Que me represente Un solo centavo El El punto Es precisamente Limitar eso Y Contener Temas de denuncia En un solo canal Pero hay otra oferta Hay muchas ofertas más De contenido A partir De Las próximas Horas Estaré Haciendo Transmisiones Por otra Plataforma Una Plataforma Que se llama Twitch Si Una Plataforma Que fue Originalmente Creada Para retransmitir Canales de Televisión Conocida como Justin TV Posteriormente Cambió Para transmitir Contenido De videojuegos Y Actualmente Permite La Transmisión De todo Tipo De contenido Voy a transmitir En Twitch Lo que solía Hacer En el Caporal Matutino Y en el Caporal Nocturno Una serie De revisión De información De análisis De lo que está Ocurriendo al momento De una amplia Lectura de comentarios Y Una convivencia Más cercana Con los suscriptores Con todos ustedes ¿Por qué ya no En Youtube? Muy sencillo El algoritmo A mí Me está castigando Mucho Cada vez Que leo Sus comentarios No Recomienda Los videos No Le Le Dice Ya hizo El Caporal Un video Nuevo Me pide Que sean Videos Cortos Con ciertas Características Entonces En Twitch El algoritmo Funciona muy Diferente El algoritmo Es Haz videos Todos los días A una misma Hora Yo le voy a avisar A todos tus Suscriptores Que estás en vivo Punto Si haces buenos Videos Te van a ver Porque haces buenos Videos Si haces malos Videos No te van a ver Porque haces malos Videos No hay más No hay nada De recomendaciones No hay nada De imágenes Miniatura De los videos No El título Puede ser el mismo En todos los videos Es diferente Es una plataforma Diferente ¿Cómo puedes Sumarte A la plataforma De Twitch? Bueno Es como un YouTube Y lo puedes Te puedes Sumar En la descripción De todos mis videos Está Precisamente La liga De Twitch Voy a hacer La primera prueba De transmisión Terminando Este Este video En Twitch Así que La invitación Busca En la descripción Del video Busca Allí El link Es más Para quienes Están en vivo En este momento Voy a copiarles El link Y Nos Podremos ver Allá Pero No nada más Es lo único Que hay En el Caporal Sino también Estoy enviando Información Todos los días A tu correo Electrónico Basta Con que te Registres En La liga Que está También en la descripción De este video Ahí dice Hay una parte En donde dice Es más Te voy a enseñar Como es Es muy sencillo Y es gratuito Hago una selección De información Todos los días De lunes a viernes Para que Tú lo puedas Puedas recibir Información En tu correo Electrónico Lo más relevante Y además Allí también En ese boletín Existe El contenido Que he generado Para todas Las plataformas Te comparto Te comparto La pantalla Si tú le das Click Al link Que aparece En la descripción De este Y de todos mis videos Te va a mandar A esta página Aquí nada más Escribes Tu nombre Escribes Tu correo Electrónico Y ya Pones Le das Suscribirse Suscribirte Te va a llegar A tu correo Una pregunta Te quieres Suscribir Quieres confirmar Que en verdad Quieres recibir Los correos Del caporal Esto es una medida De seguridad Para que alguien No te suscriba Por ti Sino El usuario Tiene que corroborar En su correo Que quiere recibir Estos boletines Y que es lo que Vas a estar recibiendo Todas las mañanas Bueno Voy a dejar De compartir La pantalla Ah no Pensé que la estaba Compartiendo todavía Vas a recibir Todas las mañanas Un correo Electrónico Con contenido Y con el resumen De lo que he generado En todas mis plataformas Pero también Con lo más importante Del día El objetivo es que Despiertes bien informado Y que también Si te has perdido De algún contenido Del canal Pues sepas En donde lo puedes Encontrar En que canal Lo podrás encontrar Porque ese caporal Tiene el canal principal El canal secundario Ahora va a estar En Twitch Que la cuenta De Twitter Que la cuenta De Facebook Que Telegram Que Instagram Que Discord Que TikTok Bueno Este fue el correo De hoy Entonces Es Es parte De lo que puedes ver Además Suelo también Compartir recomendaciones Como para hacer El fin de semana O para leer O para Muchas cosas Esa también Es parte De lo que De la oferta De contenido Todo esto Todo esto Es completamente Gratuito Así que La invitación Es que te sumes Es muy sencillo Si Recapitulando En la descripción De todos Mis videos Encontrarás Todos los links De todas Mis redes sociales Facebook Twitter Telegram Instagram Discord TikTok Mi blog Por cierto El Twitch El canal El Caporal El Caporal En vivo En fin Todo el contenido Está en las descripciones De todos mis videos Muchas gracias Por seguir esta transmisión Hasta el final Nos vemos mañana Y recuerda Temas de denuncia En el canal Del Caporal Análisis político El Caporal en vivo Igual ni le cambio El nombre A ese del Caporal en vivo Váyanse suscribiendo A ese canal Porque ya se viene Ya se viene Ya inició El proceso electoral 2021 Así que Es un tema Bastante relevante Y habrá muchísimo Contenido allí Y en Twitch Nos vemos ahorita Voy a hacer las primeras pruebas Y estaré haciendo Pruebas Porque también Twitch funciona Con un horario fijo Entonces Estaré probando Empezar a transmitir A las 0 horas Con 30 minutos Porque una vez Que acaba la transmisión En directo Este se borra Este solamente Es para ver en vivo Y De acuerdo Como vaya viendo Lo mantengo A esa hora Si tan tarde O Nos vamos A las 10 y media De la mañana Ustedes díganme ¿Por qué no? Me lo escriben En los comentarios Y lo voy Lo voy considerando De todas maneras Ahorita Me voy con las pruebas Muchas gracias a todos Que tengan una bonita noche Nos vemos A quien quiera seguirme Nos vemos Por allá